Hola, buenas tardes, buenos días, estimados colegas, futuros residentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Para mí, un gusto participar en este curso introductorio de preparación a la prueba de residencia. Mi nombre es Alejandro Ferreiro, soy profesor agregado del Centro de Neurología del Hospital de Clínicas y hoy trataremos el tema de injuria renal aguda y enfermedad renal aguda en las diferentes áreas y con un abordaje fundamentalmente clínico. Voy a pasar a compartir pantalla. Bien, bueno, como les decía, vamos a estar desarrollando este tema. No tengo conflictos de interés para destacar. En primer lugar, y vamos a mover esto así no complica, en el análisis, en la visualización. Muy bien. Primero quisiera definir con ustedes cuál es la definición clásica de fallo renal agudo, como le dicen los españoles. El fallo renal agudo es un síndrome clínico, o la injuria renal aguda es un síndrome clínico, que se ha asociado a múltiples situaciones del paciente, tanto extrahospitalario como hospitalario, que se caracteriza funcionalmente por una caída del filtro aglomerular que ocurre en horas o en días, alterando la neostasis del medio interno, que es justamente todo el líquido extracelular que va a ir a cada una de las células y que permite llevar adelante sus funciones, que se manifiesta por una acumulación de productos de desechos nitrogenados, que son los que los riñones habitualmente se encargan de eliminar, alteraciones hidroelectrolíticas y ácido base, y que puede acompañarse o no de caída de la diuresis. Cuando vamos a ver cuál es la historia natural de la injuria renal aguda, quiero que valiera la pena recordar este esquema, en el cual se observa desde el lado izquierdo que los individuos pueden tener una funcionalidad o riñones anatómicamente normales, o ya tener un riñón susceptible con un filtro aglomerular normal, pero que hayan perdido la reserva funcional renal por el proceso, por ejemplo, de envejecimiento o patologías previas, una vez que se someten al daño o a la noxa, van a evolucionar una etapa de daño renal subclínico, en el cual no se va a hacer diagnóstico a través de los test diagnósticos que tenemos disponibles habitualmente, y según las definiciones que tenemos habitualmente, pasando a una etapa posterior, cuando el daño es suficientemente importante, y la repercusión funcional es suficientemente importante, en el cual hay una disminución de la funcionalidad renal, o lesión anatómica o anatomofuncional, que permite hacer el diagnóstico a través de la definición cádigo, es decir, una definición clínica. Este falla renal aguda, el cura renal aguda puede tener diferentes patrones de recuperación, desde una reversión sostenida temprana o tardía, o recaídas a lo largo del tiempo, precoces, o recaídas sin recuperación renal, o la evolución a la pérdida definitiva de la función renal, como se ve abajo a la derecha. También, si nosotros vemos cuál es la evolución a largo plazo, luego del periodo de enfermedad aguda, la evolución renal puede ser hacia la recuperación total de la funcionalidad renal, o con una pérdida de la reserva funcional, dejando a ese individuo pasible de sufrir nuevos episodios de injuria renal aguda en el futuro, a la pérdida de la función renal irreversible, como se ve en el sector medio, con un riñóncito negro y pequeñito, o a una enfermedad renal crónica, no en la etapa final de la misma, pero sí con una disminución importante de la funcionalidad renal. Es así que, si vamos a hacer el diagnóstico, podemos utilizar tres niveles diagnósticos. Uno, que parte desde el individuo que tiene una funcionalidad renal normal, pero se encuentra en situaciones de riesgo, como puede ser, por ejemplo, un politrauma, una cirugía mayor, una sepsis, en el cual puede ocurrir la enfermedad renal aguda a través de diferentes estadios, 1, 2 y 3, caracterizados fundamentalmente por una disminución del filtrado glomerular, desde el filtrado glomerular normal hasta una disminución severa del filtrado glomerular, y acompañado o no de marcadores, biomarcadores de daño renal que pueden aparecer a nivel de sangre y orina. Cada uno de estos estadios de la enfermedad renal aguda o de la inculina renal aguda, como vamos a ver después cómo se define cada una de ellas, se asocia a una tasa de complicaciones crecientes y eventualmente a la muerte del individuo, por lo cual define a la inculina renal aguda como una entidad grave que puede sufrir cualquier persona, cualquier paciente en el proceso de su vida o en el transcurso de otra enfermedad. El primer nivel para realizar el diagnóstico de la injuria renal aguda o fracaso renal aguda depende fundamentalmente de la detección precoz. Y para eso existen desarrollados a nivel de la literatura y en la práctica clínica para diferentes situaciones clínicas el desarrollo de calculadores de riesgo que teniendo en cuenta los diferentes factores presentes en el individuo o en la exposición a la cual se va a exponer, por ejemplo, cirugía cardíaca, administración de contraste, se puede establecer a través de un calculador cuál es la probabilidad de ese individuo de desarrollar enfermedad renal aguda. El segundo nivel diagnóstico es a nivel ya funcional cuando se produce una disminución del filtrado glomerular y para eso se utiliza la definición y clasificación de inculina renal aguda según el consenso CADIVO que ustedes ya conocen que está basado fundamentalmente en cambios del valor de creatinina o el filtrado glomerular que ocurren entre 2 y 7 días después de la exposición que también existen otros marcadores que pueden ser presentes como es la fracción excretada de sodio, la fracción excretada de urea, la creatinina, todos estos son marcadores tardíos. ¿Tardíos qué quiere decir? Que el individuo está sujeto a una noxa o expuesto a una noxa y por lo general estos biomarcadores dan positivos horas o días después de que la noxa se produjo cuando el daño renal es suficientemente importante como para que caiga el filtrado glomerular. También es un marcador funcional la diuresis pero como ustedes saben menos de la mitad de los epiciones julianal aguda tiene una disminución de la diuresis. Entonces si bien es un marcador funcional es altamente específico cuando cae la diuresis por debajo de 800 mililitros en el día pero es poco sensible. Y existen otros biomarcadores funcionales más allá de la creatinina como es el uso del aclaramiento de IOXOL, el aclaramiento de citatina o el valor de citatina plasmática, los valores de proencefalina y otro test que usamos cada vez más frecuentemente que es el test de estrés de furosemide que es cuando tenemos un paciente que puede estar cursando un episodio de injuria renal aguda, la administración de un milígramo kilo de furosemide si el paciente no lo recibía previamente o 1.5 milígramos kilo esperar dos horas y ver si tiene una respuesta diurética mayor de 200 mililitros por minuto es un marcador de funcionalidad renal presente que es muy importante y cuando el test da negativo es un marcador anticipado de un daño renal de mucha entidad que justamente no permite que haya respuesta a la administración de furosemide. Es así que al día de hoy la clasificación de injuria renal aguda está basado en los criterios CADIGO, es una clasificación y un diagnóstico operacional porque como yo les decía al inicio el diagnóstico o el concepto de injuria renal aguda es el de un síndrome vinculado a una disminución de las funciones globales de los riñones pero de alguna forma nosotros tenemos que ponerle números a esa definición y estandarizada y por eso es que utilizamos la definición CADIGO que establece como criterios los valores séricos de creatinina o el valor de la diuresis que el individuo tiene y establece tres categorías 1, 2 y 3 según cuánto haya aumentado el valor de creatinina durante más de 48 horas o hasta 7 días y lo mismo en relación a la diuresis. El problema que tiene la definición CADIGO y las principales limitaciones es que no hablan de cuál es la etiología, esta definición se aplica para cualquier etiología en cura renal aguda, sea para enquimatosa, perrenal, obstructiva, no importa y de hecho ha sido validada en todos estos contextos mostrando que cuanto mayor el estadio de la enfermedad renal en cuanto a severidad mayor la tasa de eventos adversos en cuanto a morbilidad, mortalidad y complicaciones no aportan a la clasificación patogénica, aplica lo mismo que sea perrenal, parenquimatoso, tóxico, séptico y no aportan a la clasificación fenotípica, fenotípica en aquello que yo les decía hoy que el individuo puede cursar con un fenotipo de recaídas frecuentes o recaídas tardías o de recuperación precoz sin recaída posterior. En realidad la clasificación no habla de los fenotipos cuando sabemos que los fenotipos son importantes desde un punto de vista pronóstico. Desde el punto de vista entonces operativo la incura renal aguda la clasificamos de esta forma ¿Por qué 0,3 milígramos por decilitro dentro de 48 horas? Porque se ha visto que un aumento de la creatinina de este tenor se asocia a un aumento de la mortalidad de los pacientes hospitalizados. Lo mismo si ocurre más de una vez y media dentro de 7 días ¿Y por qué durante 7 días? Porque si dura más de 7 días estamos entrando en otro concepto que no es el de injuria renal aguda o fracaso renal agudo como hablan los españoles sino hablamos de enfermedad renal aguda que son todas aquellas alteraciones funcionales o anatómicas que ocurren a nivel renal pero que se extienden más allá de los 7 días incluso hasta los 90 días si persisten más de 90 días dentro de la clasificación de enfermedad renal. Lo veremos un poquito más adelante. Y por otro lado una disminución de la diuresis a menos de 0,5 mililitros kilo por 6 horas es suficiente para hacer el diagnóstico de injuria renal aguda. Lo importante es que la definición cádigo no incluye criterios estructurales. No tiene en cuenta el sedimento urinario la presencia de proteín, uria, micromaturia la anatomía patológica la imaginología. Son criterios exclusivamente funcionales con los cuales al día de hoy hacemos el diagnóstico de injuria renal aguda lo cual tiene limitantes. ¿Cuáles son las limitantes? Y bueno, lo primero de ellos es que la creatinina plasmática depende no solo del filtrado depende de la masa muscular entonces las personas con baja masa muscular van a tener niveles de creatinina más baja depende del manejo tubular una parte no despreciable la creatinina puede ser de secreción tubular y aumenta a medida que está el filtrado ¿verdad? Y por otro lado hay una relación como sea en el cuadro de la derecha entre filtrado glomerular y creatinina cérica que no es lineal sino que es una parábola entonces de esta forma nosotros podemos tener un individuo que tenga la mitad de la pérdida del filtrado glomerular como se ve a la derecha con una creatinina que apenas ascende a 1.2 miligramos por decilitro por lo cual sabemos que la creatinina y eventualmente la citatina C que es otro biomarcador que está cada vez usándose más y ya está disponible en laboratorio son marcadores subrogados imperfectos de filtrado glomerular que a su vez el filtrado glomerular es un marcador subrogado imperfecto de la función global del riñón porque el riñón no solo filtra el riñón procesa el filtrado en el tubular maneja los volúmenes y la distribución de volúmenes a nivel corporal tiene realiza manejo y control de los iones monovalentes los iones equivalentes el equilibrio ácido base la eritropoiesis entonces cuando nosotros hablamos de funcionalidad renal basado exclusivamente en filtrado glomerular estamos teniendo una aproximación a través de una pequeña ventanita de un universo mucho más grande que son las funciones del riñón en su rol de manejo del merita y bueno nosotros sabemos cuál es la relación entre la creatininemia y el filtrado glomerular recordar este gráfico ya lo he mostrado muchas veces en los teóricos pero creo que es muy indicativo que como ven en la parte superior un individuo puede tener una pérdida masiva de filtrado glomerular de 100 mililitros por minuto a cero en minutos luego por ejemplo de una nefrectomía bilateral y sin embargo como vemos con rosado la creatininemia va a aumentar lentamente porque depende no solo del filtrado glomerular sino del catabolismo muscular y en personas que tengan baja masa muscular como son los añosos las mujeres los amputados ese aumento de la creatinina en celeste va a ser incluso mucho más lento entonces si nosotros vamos a basar nuestro diagnóstico de inscurio renal aguda basado solamente en la creatinina plasmática podemos cometer errores de subdiagnóstico por lo cual cuando hablamos de inscurio renal aguda hay que pensar el contexto clínico y en qué paciente estamos hablando por eso vuelvo a decir la inscurio renal aguda es un síndrome clínico que sea en un contexto clínico y en el cual las definiciones que estamos usando hoy las definiciones cadido son definiciones operativas operacionales que tienen sus limitantes y debemos conocer entonces el concepto es que la inscurio renal aguda debe sospecharse dentro del contexto clínico ya que el diagnóstico basado en la creatininemia es tardío más aún si hay expansión de volumen puede pasar que el individuo se le esté haciendo expansión de volumen que va a producir hemodilusión de la creatininemia y llevar a un diagnóstico más tardío basado sobre la creatinina en ese caso es cuando la diuresis puede tener valor en aquellos casos en los cuales la inscurio renal aguda se asocia a disminución de la diuresis en esos casos podemos hacer diagnóstico con relativamente alta especificidad pero es poco sensible porque más de la mitad de los episodios que se dan a la aguda se dan con diuresis conservados entonces tenemos que estar muy atentos al contexto clínico para sospechar la probabilidad de injuria renal aguda en un individuo y en esos casos ir a buscarlo ¿y cómo podemos ir a buscarlo? bueno yendo a buscar lo que le llamábamos la troponina renal o sea ustedes saben bien que en el caso del infarto agudo de miocardio si hacemos diagnóstico exclusivamente con factores funcionales y nos dedicamos a hacer diagnóstico exclusivamente por el paciente que tiene disnea o que tiene una disminución de la fracción de eyección de ventrículo izquierdo muchos infartos no los diagnosticarían en el caso renal es lo mismo nosotros estamos en la búsqueda de biomarcadores que aparezcan en sangre de orina que no sean funcionales sino que sean estructurales y es lo que le llamamos los biomarcadores que están aquí a nivel izquierdo en un círculo y que permitan identificar dentro de los individuos que están en alto riesgo sea por su masa renal disminuida previa o sea por el evento que produce la injuria renal aguda hacer diagnóstico antes de que disminuya el filtrado glomerular o la diuresis que es cuando hacemos el diagnóstico por los criterios CADI es así que por ejemplo en un caso que un individuo que tiene ciertas comorbilidades deshidratación drogas puede tener un desencadenante de la injuria renal aguda produciendo injuria renal aguda subclínica y después recién aumenta la creatininemia que va a tener un curso diferente incluso a lo que es el filtrado puede aumentar antes la creatinina puede haber daño como está en verde y la creatinina va a aumentar más tardíamente después mientras dura todavía las secuelas del daño la creatinina empezará a bajar y crear secuelas subclínicas como puede ser una enfermedad renal crónica o un daño subclínico crónico que no lo podamos medir con la creatininemia porque de pronto la creatininemia volvió a niveles normales cuando la reserva funciona el renal que es aquella reserva renal que queda por ejemplo cuando un individuo está sometido a una ingesta hiperproteica y su filtrado pasa de 120 a 150 mililitros por minuto puede ocurrir que un individuo quede con un daño tal que su filtrado quede entre 80 y 90 y no tenga respuesta frente a una situación de estrés renal y ya está hablando de que ese paciente está en situación de riesgo de tener un episodio curar en la aguda posterior es por eso que el nivel 3 diagnóstico es el uso de biomarcadores y bueno hoy tenemos un biomarcador que está disponible a nivel clínico que dos al menos pero el que más se usa es TIP 1 IGF-BP7 que son dos biomarcadores en realidad que aumentan en orina cuando para el ciclo celular de las células tubulares proximales porque las células tubulares proximales es cuando son sujetas a una situación de estrés lo primero que hacen es parar el ciclo celular y liberan estos biomarcadores a nivel urinario cuando todavía no cayó el filtrado y este biomarcador que no tiene un nombre comercial que es NefroCheck es el único que está hasta el momento actual patentado y está autorizado por la FDA de Estados Unidos para usar como biomarcador de injuria renal aguda a través de biomarcador cuando todavía no cayó el filtrado volumérular este es de utilidad porque habla de daño tubular cuando todavía no cayó el filtrado entonces redondeando el concepto podemos decir que al momento actual este tenemos a nivel de lo que es daño renal agudo y sobre todo lesión renal aguda vinculada a alteración a nivel tubular tubo interficial diferentes biomarcadores algunos que muestran disminución de filtrado glomerular como es la creatinia sérica de citatina C algunos que demuestran disminución de la función tubular como es la fracción excreta de sodio o el test de estrés de furosemide que para ser positivo tiene que tener túbulos viables y que funcionen bien algunas proteínas que se sobre regulan este y sobre expresan cuando este hay daño renal y yo les hablaba de TIN2 IGF P7 que es el que está habilitado para uso clínico y hay eventualmente otros biomarcadores que hablan de reparación y tienen implicancias probablemente pronósticas de esta forma al día de hoy nosotros podemos decir que vamos a tener un cuadro en el cual hay individuos que van a tener una situación frente a una situación de estrés dado por ejemplo un politrauma o la administración de nefrotóxicos en el cual la creatinina no va a haber aumentado los biomarcadores son negativos entonces diremos que entran en este cuadro donde no hay alteración funcional no hay cambio funcional tampoco hay daño tubular por otro lado podemos tener aquellos individuos que tienen aumento de la creatinina y biomarcadores positivos y diremos que tienen injuria renal aguda intrínseca con daño y pérdida de la función otros individuos van a tener biomarcadores negativos pero si aumento de la creatinina y es el caso paradigmático de la injuria renal aguda prerrenal o la zoemia prerrenal y algunos individuos que van a tener biomarcadores positivos pero todavía no aumentó la creatinina y es una injuria renal aguda subclínica es como si habláramos del infarto de miocardio que se diagnostica solamente por ascenso de las enzimas esto está en vías de validación esta clasificación pero cada vez hay más información que cada uno de estos estadios en realidad se asocian a diferentes pronósticos y por lo tanto los estarían validando tal es así que el uso de estos biomarcadores como es NefroCheck ha mostrado que su uso en situaciones en las cuales por ejemplo en la emergencia donde ingresan pacientes que tienen riesgo de tener inculina aguda si se identifican pacientes que tienen biomarcadores positivos y todavía no aumentó la creatinina y a esos pacientes se le aplican medidas especiales de cuidado asegurando la hidratación retirando los nefrotóxicos logrando un buen control de la presión arterial aunque todavía no se ha cambiado la creatinina en la diuresis tienen una menor causa de injuriar menor frecuencia perdón de injuriar en la aguda diagnosticada por la creatinina van a evolucionar a formas de injuriar en la aguda menos severa pero además van a tener menos mortalidad por lo cual parece ser que su uso es bien necesario entonces volvemos a la situación inicial decimos bueno lo importante que es pensar que puede estar presente para ir a buscarla con la creatinina con la diuresis probablemente con los nuevos biomarcadores el uso del índice de angina renal o sea una dosis de furosemide diversa y respuesta el uso de los nuevos biomarcadores como yo decía pero también el uso de alarmas electrónicas y esto es lo novedoso con el uso de lo que es toda la inteligencia artificial incluso de los registros clínicos electrónicos perfectamente se puede hacer con lo que son las estrategias de machine learning establecer en un individuo que no tiene riesgo de injuria renal aguda frente a una situación clínica en la cual por ejemplo la computadora se va alimentando del sistema de información como que el paciente agrega hipotensión arterial tiene además un balance negativo de fluidos porque estuvo en una etapa poliúrica estuvo sometido a anestesia está recibiendo un fármaco nefrotóxico aún antes de que haya un cambio de los marcadores humorales urinarios de los biomarcadores la creatinina o de la diuresis puede haber una señal que avise que el individuo está en riesgo de tener desarrollo de inculina renal aguda antes de que tenga una inculina renal aguda estadio 1 por ejemplo y tomar medidas en este sector para revertir y esto ya hay información esto estamos hablando aquí esto es un consenso del 2016 pero ya hay información que el uso de alertas electrónicas de este tipo en el uso de la práctica clínica diaria disminuye la frecuencia y severidad de la sección de injuria renal aguda y además permite hacer diagnóstico precoz no estamos hablando en chino básico estamos hablando de cosas que hoy en el mundo ya están en marcha y yo creo que ustedes como futuros residentes tienen que saber que las alarmas electrónicas para injuria renal aguda pero también para otras patologías es lo próximo existen también biomarcadores y esto es nuevo el CCL14 que es un biomarcador que en aquel individuo que tiene injuria renal aguda permite de alguna forma establecer quién va a tener posibilidades de recuperación renal o sea empezar a pensar en fenotipos evolutivos y esto no es menor o sea porque si nosotros tenemos un individuo que tiene una injuria renal aguda cadigo 2 y tiene niveles de CCL14 que nos permite persistentemente elevados nos permite pensar que ese individuo va a evolucionar en una injuria renal aguda severa que va a requerir tratamiento renal sustitutivo nos permite adecuar el esfuerzo terapéutico por ejemplo o organizarnos para hacer cuál es la evolución del paciente y por otro lado o sea tiene implicancias para poder estratificar los pacientes que requerirán o no recambio tratamiento renal sustitutivo lo estamos viendo pronósticos marcadores pronósticos evolutivos ya estamos en la etapa de identificar biomarcadores para tratar de saber qué es lo que le va a pasar al paciente si es que no agrega nuevos eventos adversos entonces en este abordaje integral de la enfermedad renal del que hablamos de cura renal aguda enfermedad renal crónica la evolución de uno a otro entra un nuevo invitado que en realidad está definido ya desde hace unos 10 años que es la enfermedad renal aguda es otro término que quizás ustedes no hayan escuchado mucho pero la enfermedad renal aguda es todos aquellos episodios de injuria renal aguda o de deterioro funcional renal o anatómico que persiste más de 7 días y que pueden llegar hasta 90 días sin resolverse si no se resuelve pasa a ser enfermedad renal crónica obviamente eventualmente algunos de esos pacientes van a requerir tratamiento renal sustitutivo crónico pero como ven la injuria renal aguda la enfermedad renal aguda tenemos que tratarla como un todo porque en realidad hasta hoy la definición de enfermedad renal aguda es igual a injuria renal aguda pero agregando también aquellas situaciones clínicas en las cuales hay alteraciones por ejemplo de sedimento urinario transitorio que eso no están en la definición de injuria renal aguda como ya vimos entonces por ejemplo un individuo que tiene una glomerulofitis difusa aguda y que va a presentar proteinuria y micromaturia durante un periodo de unas pocas semanas y después va a recuperarse en realidad tiene una enfermedad renal aguda y sabemos hoy que los episodios de enfermedad renal aguda son tres veces más frecuentes que los de injuria renal aguda y sobre todo a niveles extrahospitalales y que se asocian igual que los diferentes estadios de injuria renal aguda a mortalidad y eventos adversos de manera creciente según su severidad o sea el diagnóstico de enfermedad renal aguda es un diagnóstico que tenemos que aprender a hacer que es cuando estas alteraciones persisten más allá de siete días de lo contrario si son menos de siete días las alteraciones funcionales entran dentro del mundo de la injuria renal aguda esto ya está definido por criterios de consenso de la sociedad internacional de nefrología que es injuria renal aguda que es enfermedad renal aguda que es enfermedad renal crónica y que es no tener enfermedad renal crónica ¿verdad? este esquema ya se los mostré por lo cual no vamos a parar lo importante es tener en cuenta del punto de vista epidemiológico que la injuria renal aguda no es igual en todos lados y en todos los contextos o sea uno cuando piensa en injuria renal aguda tiene que hacer el análisis de en qué lugar ocurre en qué contexto sociodemográfico porque la injuria renal aguda en los países emergentes en los países subdesarrollados o en contextos de pobreza como tenemos en muchos lugares en nuestro país por lo general es adquirida en la comunidad sobre todo en gente joven se asocia sobre todo a enfermedades transmisibles como la leptospirosis que la tenemos en el Uruguay venenos de animales una mortalidad relativamente baja es por lo general unicausal irreversible por lo general la injuria renal aguda en los contextos socioeconómicos de mayor protección o de mayor complejidad en los países ricos esta es fundamentalmente adquirida en el hospital integrada a la disfunción orgánica múltiple y la sepsis de una mortalidad mucho mayor se ve sobre todo en personas de edad avanzada y con comorbilidades y que están sometidos a procedimientos diagnósticos o terapéuticos agresivos como cirugía mayor cirugía cardíaca politrauma etc o sea que parte de los diagnósticos que tenemos que hacer del paciente de injuria renal aguda es en que contexto se da por el conocimiento epidemiológico del lugar de adquisición nos va a hablar de cuál es su pronóstico es un diagnóstico que debe estar presente además de esto cómo clasificamos la injuria renal aguda bueno desde el punto de vista patogénico la injuria renal aguda debe ser clasificada de la siguiente forma si es perrenal que es funcional por hipoperfusión renal y en el cual no hay lesión intrínseca del parenquimato renal la porrenal o obstructiva donde la alteración se da por una obstrucción del flujo urinario del sector tubular en adelante o sea por depósitos de microcristales a nivel tubular como pasa en el ácido úrico hasta la lesión de la uretra y las alteraciones renales parenquimatosas o intrínsecas que como vemos en este esquemita que tenemos aquí a la derecha muestra cuál es la frecuencia de cada uno mucho más frecuente la perrenal y la obstructiva que las parenquimantosis pero todas pueden ser igualmente graves y deben manejarse y hacerse el diagnóstico para un manejo correcto la injuria renal prerenal recordar que se vincula fundamentalmente a lo que son las características fisiológicas a nivel renal o sea a nivel renal el 90% del flujo sanguíneo está en la corteza solo el 10% en la médula si bien casi el 80% el consumo de oxígeno se produce en la médula que es donde están las bombas para la absorción de sodio y electrolitos por lo cual la médula el sector tubular es un sector potencialmente digamos muy susceptible a la hipoxia por otro lado los riñones tienen autorregulación es uno de los órganos que tiene autorregulación ese aspecto de tener los glomérulos con la arteriola aferente y eferente permite de alguna forma mantener el flujo sanguíneo entre ciertos límites de presión arterial flujo sanguíneo y el filtrado glomerular por lo general niveles de presión arterial media entre 100 y 200 tanto el flujo sanguíneo renal como la tasa de filtrado glomerular que está acá abajo el flujo sanguíneo se mantienen estables pero esto se altera fundamentalmente en aquellos pacientes como yo les decía hoy que tienen comorbilidades o tienen una pérdida de la reserva funcional renal o tienen enfermedad renal crónica previa o tuvieron episodios recientes de curia renal aguda en los cuales a diferencia de lo que se ve en la línea azul en la línea naranja la autorregulación está muy alterada y tanto el flujo sanguíneo renal como el filtrado glomerular pasan a ser casi directamente dependientes de la presión arterial media y el nivel de autorregulación es realmente muy pequeño entonces un paciente que tiene una enfermedad renal crónica va a ocurrir que frente a una deshidratación leve puede tener una caída muy importante de los hijos sanguíneo renal porque ha perdido la capacidad de autorregulación o el individuo que viene de tener una epidemia de injuria renal aguda reciente también en el cual está perdida la autorregulación entonces ¿cuáles son las etiologías que pueden producir injuria renal aguda prerrenal justamente en el cual hay una pérdida de filtrado glomerular sin daño tubular todavía sin daño parenquimatosa y bueno cuando hay deplexión de volumen real o efectivo incluso volumen circulante efectivo es en el caso de la falla cardíaca cirrosis nefrosis peritonitis mucha medicación que actúa directamente sobre la autorregulación renal como la ciclosporina el tacrolismo los ieca los aine los medios de contraste la anfotelicina en el síndrome de hepatorrenal en la sepsis la misma injuria renal todos estos pueden llevar a injuria renal aguda y cuando hay alteraciones a nivel vasculo renal de grandes vasos como la estenosis arterial renal o en las vasculitis ateroembolismo hipertensión maligna todas aquellas alteraciones que van a producir lesiones a nivel vasculo renal de grande o pequeño vaso pueden producir alteraciones en el flujo sanguíneo renal y llevar a injuria renal aguda entonces las causas de injuria renal aguda prrenal son fundamentalmente aquellas vinculadas a disminución del volumen sanguíneo por cualquier causa como ustedes ven ahí sea por disminución del gasto cardíaco de cualquier causa de las que ustedes ven ahí por vasodilatación sistémica por disminución la autorregulación renal sobre todo cuando el filtro aglomerular depende en parte de la autorregulación por ejemplo el uso de inhibidores de la enzima de conversión o las antiinflamatorias no esteroides todos estos causas van a producir injuria renal aguda prrenal en la medida que una vez que se resuelvan no queden biomarcadores positivos de daño tubular y se restituya el filtro aglomerular de la función renal si eso no ocurre es que pasamos a una etapa de injuria renal aguda parenquimatosa en la cual está alterado el parenquima renal como tal y la injuria renal aguda parenquimatosa se clasifica según cuál es el principal sector nefronal comprometido puede ser a nivel vascular con lesión de pequeño vaso o grandes vasos que las vasculitis zancas relacionadas pueden presentarse en situaciones de catástrofe vasculítica como un injuria renal aguda con una pérdida muy importante de filtrado glomerular en días y no con el síndrome de enfermedad renal rápidamente progresiva que se mide en tres meses sino pocos días las glomerulonefritis agudas se pueden presentar como injuria renal aguda las lesiones puramente tubulares que es la necrosis tubular aguda es el paradigma de injuria renal aguda parenquimatosa y también las nefritis intersticiales agudas sea por anafilaxia o por fármacos o por otras causas que también se pueden presentar como injuria renal aguda o sea que cuando uno habla de clasifica como yo les decía hoy por cadigo la injuria renal aguda en estadios no nos habla nada ni de fenotipos ni de patogenes ni de etiología ni de lugar a la adquisición esos diagnósticos uno los tiene que hacer no puede decir paciente que tiene una ira cadigo 3 y nada más es decir cadigo 3 adquisición hospitalaria o comunitaria que tiene de tal renal obstructivo parenquimatosis y es parenquimatoso donde está el sector comprometido todos esos diagnósticos tienen que estar presentes porque si no en realidad no estamos haciendo más que clasificar pacientes pero no estamos pensando en la patogenia y en la resolución del caso la ira parenquimatosa vascular ya lo dije los mecanismos pueden ser desde lesión trombosis por ejemplo de los grandes vasos renales o lesión de los pequeños vasos o por vasculitis ateroembolismo hipertensión maligna acelerada microangiopatía trombótica se puede presentar a veces en el caso de cualquiera el PTT o el síndrome neurómico homolítico ahí se PPT no es PPT es PTT púrpura trombocitopénico trombótico el síndrome antifofolítico catastrófico cualquiera de esas situaciones las microangiopatías trombóticas asociadas a alteración de complemento pueden presentarse como una pérdida brusca masiva de la función renal que lleve al diagnóstico sindromático de injuria renal aguda y hay que estar atento porque si detrás de eso hay una alteración de este tipo requiere un tratamiento específico muchas veces patogénico y que puede cambiar el pronóstico del paciente en la nefritis que es intersticial aguda por lo general se da en el contexto de exposición a fármacos o otros alergenos donde muchas veces hay compromiso cutáneo no siempre fiebre artralgias el examen de orina es un examen de orina bien patológico con proteinuria por los glóbulos rojos sedimentos nefrísticos y en un contexto clínico que uno tiene que pensar la otra gran causa es la necrosis tubular aguda que es el prototipo de incuria renal aguda no todas las incuria renal asado aguda para en climato se son necrosis tubular aguda vuelvo a decir recordar la vasculitis la glomerulopatía etcétera pero la necrosis tubular aguda es muy frecuente y es la causa más frecuente en el paciente con politrauma y en el paciente hospitalizado obviamente la clasificamos la necrosis tubular aguda en tres grandes tipos que es la isquémica que es aquella que se produce porque hay una causa perrenal prolongada o menos prolongada pero en pacientes que han perdido la autorregulación y por lo tanto están más expuestos en donde la hipoperfusión lleva a isquemia del sector tubular justamente que es el sector de mayor trabajo metabólico como le mostraba al principio la injuria renal aguda tóxica donde tóxicos endógenos como la mioglobina el ácido úrico el oxalato la hemoglobina producen lesión tubular directo o tóxicos exógenos como el contraste muchos antibióticos muchos quimioterápicos los antiinflamatorios no esteroideos que pueden tener efecto directo también a nivel tubular y la tercera causa es la causa séptica o sea la sepsis produce una necrosis tubular aguda que tiene sus características particulares por lo cual hoy se agrupa como un tipo especial de necrosis tubular aguda la fisiopatología de la necrosis tubular aguda depende es no solo isquémica incluso aunque la causa principal es isquémica sino es una lesión donde además de la isquemia se puso una muy importante inflamación a nivel de las células tubulares pero también de los capilares tubulares y del intersticio con alteraciones a nivel microvascular con trombosis y con una respuesta celular mal adaptativa a la lesión tubular y vascular que lleva muchas veces a una recuperación imperfecta y que está en la base de la evolución de la inculina adrenal aguda parenquimatofia a la enfermedad renal crónica cuando no hay recuperación completa de la función renal entonces sin entrar en detalle esta prueba que ustedes van a dar es fundamentalmente clínica pero recordar que la inflamación es una parte muy importante de la necrosis tubular aguda no solo la séptica sino también la tóxica y la isquémica en la cual se produce detención del ciclo celular a nivel tubular con liberación de TIM2 IGFBP7 que ya se lo nombré y por eso podemos hacer diagnósticos que hay lesión tubular porque cuando hay lesión inflamatoria a nivel tubular aparecen estos biomarcadores a nivel urinario y por otro lado se producen alteraciones a nivel microvascular renal muy importante que llevan a una caída del filtrado glomerular y además a una disminución de la perfusión de los capilares peritubulares aumentando por trombosis por coagulación a ese nivel aumentando la lesión tubular isquémica e inflamatoria o sea que el paradigma actual de la necrosis tubular aguda es que la necrosis tubular aguda en cualquiera de sus manifestaciones de sus tipos en realidad depende del aumento de la permeabilidad de los capilares coagulación de los capilares peritubulares depósito de febrina adelgazamiento y pérdida de glucocálix de los capilares lesión del endotelio y además de la lesión tubular la necrosis tubular aguda no es una lesión solo tubular este concepto hay que tenerlo en cuenta porque muy probablemente en un futuro muy lejano se está trabajando muchísimo para el desarrollo de estrategias terapéuticas orientadas al manejo de la injuria renal aguda por necrosis tubular aguda tratando de modificar estos aspectos estos mecanismos patogénicos probablemente en un futuro tengamos la posibilidad de hacer un diagnóstico precoz por ejemplo con nefrocheck e iniciar un tratamiento precoz que no sea solo manejar el volumen y mantener la hemodinamia del paciente sino quizás utilizar bloqueantes o estimulantes según lo que sea necesario de estos procesos aberrantes que llevan a la pérdida de la función tubular y que se asocian además a mortalidad sabemos hoy que aquellas estrategias que limitan el daño tubular y hacen que el indigo no pase de estadio 2 a estadio 3 cadigo va a tener menor mortalidad y competición todo lo que podamos hacer es importante lo importante es tener en cuenta que nosotros hacemos diagnósticos diagnósticos clínicos diagnósticos de frecuencia de probabilidad si es necrosis tubular aguda si es nefrointersticial si es vasculitis después en los pocos casos que se han hecho biopsia de riñón de estos pacientes vemos que a veces lo que se encuentra en la biopsia es parecido a lo que habíamos pensado y a veces difiere mucho o sea de hecho el 30% de los pacientes críticos que tienen necrosis tubular aguda isquémica o séptica que todos pondríamos el sello que es así cuando se hace la biopsia lo que tienen es nefrointersticial inmunolérgica por fármacos por diuréticos por antibióticos o sea hay que pensar en todas las eventualidades tenemos que ver el contexto clínico todas las exposiciones que el paciente tuvo desde que estuvo en la casa si estuvo expuesto a hierbas medicinales tóxicas analgésicos antibióticos además de la causa clarísima de incurable analaguda como puede ser por ejemplo un paciente que ingresa en politrauma tenemos que tener en cuenta todo lo que ocurre en el proceso asistencial del paciente porque en el proceso asistencial se van sumando diferentes noxas que pueden llevar a que la incurable analaguda empeore entonces no debemos simplificar la población que tiene ira es muy heterogénea por lo general las causas son multicausales no solo una y tenemos que tenerla en cuenta para tratar de identificar los diferentes casos diferentes noxas y además tratar de entender las evoluciones que a veces los pacientes tienen a nivel posrenal cualquier obstrucción al flujo urinario como decía desde el sector tubular hasta la uretra sea intraluminal extraluminal sea a nivel prostático uretral de giga puede producir una obstrucción de la vía urinaria que se ve la injuria renal obstructiva y es por eso que todo paciente que tiene una injuria renal aguda en cualquier contexto obligatoriamente va a precisar y tener una imagen para tratar de identificar cuál de estas causas están presentes y no dejar de recordar que estos pacientes por lo general están asociados a polifarmacia múltiples intervenciones terapéuticas y este era un ejemplo que vivimos un paciente de 80 años por artritis reumatoidea que está no hay metrotexate hipertensa con heredas de la enzima diuréticos insinucia cardíaca anticoagulantes orales por filtración auricular 14 fármacos ingresa por hematoma retroperitoneal y shock hipogolémico recibe contraste en la tomografía y tiene injuria renal aguda ¿cuál de todas está en la causa? probablemente todas y todas contribuyan en un paciente de riesgo de mayor o menor manera y bueno acá todo el esfuerzo tiene que estar en minimizar el impacto que la injuria renal aguda puede tener sobre el medio interno sobre la evolución de la paciente y limitar nuevas noxas que puedan hacer que este fenotipo de la paciente sea un fenotipo de no recuperación sino que evoluciona a un fenotipo de recuperación renal entonces hoy la ira se presenta en un contexto muchas veces multifactorial entonces pensando en los factores de riesgo de ira multifactorial cuando estamos enfrentados a un paciente después todo lo que hemos visto tenemos que tener en cuenta que los factores determinantes de un paciente que tiene una injuria tenemos que ponerle ese pienso a cada caso pensar por un lado la edad y comorbilidad porque pueden estar en la base no es lo mismo una persona sana de 30 años que una persona de 80 años enferma pan vascular diabética por ejemplo conocer el otro gran determinante que es la funcionalidad renal tiene muchas más probabilidades de desarrollar la injuria renal aguda o enfermedad renal aguda alguien que tiene la función renal ya comprometida porque tiene pérdida de la reserva funcional renal por otro lado el tipo y severidad de la anoxa va a determinar si ese individuo puede desarrollar una injuria renal aguda el individuo de 30 años que tiene un politrauma grave puede desarrollar una injuria renal aguda el individuo de 80 años con insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica una anoxa mucho menor puede desarrollar enfermedad renal aguda y por otro lado recordar que la calidad del proceso asistencial expone al paciente a complicaciones del proceso de cuidado al uso de fármacos de pronto en dosis tóxicas no ajustadas a su función renal o ajustando una función renal que está cambiando y que no tuvimos en cuenta que en realidad la creatinidad que estamos midiendo no está mostrando realmente cuál es su función renal disminuida porque da un valor más bajo de lo que debería tener entonces estos cuatro determinantes tipo y severidad de la anoxa funcional renal edad y convorbilidad y las complicaciones del proceso de cuidado tienen que estar en cuenta tenerlos en cuenta al momento de hacer el diagnóstico de injuria renal aguda y es por eso que cada vez más en muchos contextos se habla se está cambiando el término antes se decía por ejemplo en el caso de la sepsis se decía injuria renal aguda pueden ser muchos no solo no solo la sepsis sino otras causas que están dentro del proceso de cuidado de la sepsis lo mismo pasa con contraste antes se hablaba injuria renal aguda e inducida por medio de contraste ahora hablamos injuria renal aguda asociada a medio de contraste porque cuando el individuo recibe contraste además está en un contexto asistencial de complejidad que puede tener otros determinantes entonces tener en cuenta que cada vez más hablamos de asociación y no de inducción a un único factor entonces ¿cómo hacemos diagnóstico? decimos bueno perfecto todo esto en importancia de la clínica pensar en el paciente ver si esto es hospitalario o hospitalario en qué contexto clínico cómo es el proceso asistencial bueno pero tenemos que tener elementos diagnósticos que nos facilite la cosa ustedes en la prueba de residencia le van a poner datos que van a tener que usar y bueno uno de ellos es ver cuál es la relación urea-creatinina si la relación urea-creatinina o sea la urea aumentó mucho más que la creatinina es clásico pensar que esto es perrenal por contracción de volumen también puede haber aumento de la urea si hay hipercatabolismo o sangrado gastrointestinal o corticoides por ejemplo donde aumenta más la urea que la creatinina por otro lado puede haber baja producción de urea en malnutrición en la hepatopatía ¿verdad? o puede haber un aumento de la creatinina excesivo y no en relación a la urea que no aumenta de forma tan importante cuando hay raptomiólisis por la creatinina depende del metabolismo muscular entonces tener en cuenta esa relación urea-creatinina nos sirve a veces para hacer el diagnóstico y algunos índices urinarios como es la relación osmoralidad urinaria plasma nos permite hacer alguna diferencia entre perrenal y necrosis tubular aguda lo mismo el sodio urinario o la fracción excretada de sodio la fracción excretada de sodio característicamente la injuria urinal aguda perrenal va a ser menor al 1% porque los iñones están tratando de retener al máximo sodio mientras en la incrosis tubular aguda no es capaz los iñones de retener sodio porque están lesionados y la fracción excretada de sodio es muy superior a 3% 5% y puede ser incluso mayor al 20% en esto obviamente los nuevos biomarcadores nos van a dar información si tenemos un individuo que tiene una probabilidad de injuria urinal aguda perrenal pero nefrocheck nos da positivo y decimos up acá ya está habiendo daño tubular seguramente nos va a dar mucha información en ese sentido y llevará ese cuadrito de 4 colores que yo lo mostré más temprano otro aspecto a tener en cuenta es el momento de presentación yo les decía el lugar de adquisición si es intrahospitalaria o intrahospitalaria también el momento que se presenta o sea nosotros sabemos que la mayoría de las injuria ronal aguda que se adquieren en la comunidad son prerenales el 70 80% menos son infecciosas menos es politrauma por lo general las injuria renal aguda que se diagnostican las primeras 48 horas de que el paciente ingresa al hospital están vinculadas a la causa extrahospitalaria o al motivo de ingreso y por lo general las injuria renal aguda que se diagnostican o presentan después de 48 horas que el paciente está hospitalizado ya se deben a alteraciones o noxas que se producen durante el proceso de la atención porque el paciente ingresa con un cuadro clínico tiene una cirugía mayor la creatinina o los biomarcadores aparecen en 48 72 horas probablemente la noxa se haya producido durante la cirugía y no viniera desde la casa o es por algún antibiótico que está recibiendo o por medio contraste o por las características del cuidado médico ¿verdad? entonces eso es un hecho a tener en cuenta cuando ustedes analizan los casos ¿verdad? entonces la ira en el paciente ambulatorio por lo general es hipovolemia toxicidad por drogas obstrucciones muy frecuentes obviamente glomeropatía vasculitis sepsis en el paciente hospitalizado por lo general es toxicidad por drogas contraste hipotensión sepsis o hipovolemia sigue siendo una dosa importante en los pacientes hospitalizados en el servicio de urgencia recordar que los síntomas y signos resultantes de la alteración renal por lo general los síntomas son los de la alteración que produce la alteración renal digamos por lo general si hay un síndrome urémico florido no es por la injuria renal aguda la injuria renal aguda raramente es síndrome urémico si hay síndrome urémico florido probablemente ese paciente ya tenía una enfermedad renal crónica severa de antes y muchas veces los síntomas que predominan son los del cuadro clínico que produce la injuria renal aguda y no la injuria renal aguda en sí pacientes que vienen con dolor abdominal no digan que es por uremia es porque la causa de la injuria renal aguda da dolor abdominal ténganlo en cuenta porque a veces nosotros vemos que bueno sí está con uremia dolor en el pecho y es porque dolor abdominal y eso es por la uremia no 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 es la uremia por lo general los síntomas son los de la causa de la uremia tenerlo en cuenta tener en cuenta que a veces la urea y la creatinina aumentan de forma asintomática ¿verdad? y que la oliguria en realidad no es frecuente menos de la mitad de los casos como ya les había dicho entonces en el servicio de urgencia es importante pero también en el paciente hospitalizado conocer las poblaciones de riesgo de ira monitorizar la función renal en los pacientes de riesgo tener en cuenta que por lo general la injuria renal aguda es multifactorial excluir las causas prerrenales siempre para tratarlas de forma inmediata cuanto antes tratemos la causa prerrenal menos probabilidad de evolución de una forma parenquimatosa isquémica va a haber revisar el sedimento urinario no quedarse solo con la creatinina recordar que en el sedimento urinario puede haber marcadores de que se trata de una enfermedad renal aguda con daño parenquimatoso si aparece proteinuria micromaturia en la experiencia que tuvimos con COVID fue clarísimo el 70% de los individuos que desarrollaron injuria renal aguda tuvieron antes proteinuria o micromaturia hasta 48 horas antes de que subiera la creatinina eso a nivel mundial y acá en Uruguay también lo vimos entonces ver los índices urinarios como ya habíamos visto y siempre buscar la causa obstructiva y si es necesario y si es positivo ver el urologo siempre estos pacientes van a requerir una imagen para descartar la obstrucción un buen examen físico obviamente y una imagen adecuada tratar de corregir y excluir las causas pre-hiporrenales evitar la reposición excesiva de la bolemia porque si bien nosotros tenemos que evitar la hipotensión también sabemos que la sobrehidratación es nociva para los pacientes corregir la acidosis cuando el pH plasmático sanguíneo perdón es menor de 7.2 por encima de 7.2 eso depende de la situación clínica de cada paciente considerar la necesidad de diálisis cuando está indicado que lo vamos a ver a continuación ver si es necesario colocar catéteres centrales si el paciente tiene alta probabilidad de requerir diálisis y obviamente definir el área de internación paciente que tiene curarrenal aguda cadigo 3 con trastornos hidroelectrolíticos o ácido base requiere un área de cuidados especiales probablemente no en cuidados moderados al menos por lo menos hasta no lograr la estabilización del cuadro clínico debemos tratar de hacer el diagnóstico diferencial entre injuria renal aguda enfermedad renal crónica o injuria renal aguda crónica agudizada muchas veces tenemos el dato de la función renal previa pero muchas veces no lo tenemos y eso depende mucho del contexto clínico si tiene un contexto clínico favorecer de una ira digamos que tiene fundamentalmente una ira si el paciente tiene muchos factores de riesgo de enfermedad renal crónica recordar que un paciente diabético hipertenso de más de 65 años tiene más del 50% de probabilidad de tener una enfermedad renal crónica de base entonces depende mucho del contexto clínico de cada paciente obviamente si hay tamaño renal disminuidos a favor de que el paciente tenga una enfermedad renal crónica ya previa obviamente como yo decía la historia de síndrome urémico orienta a la enfermedad renal crónica previa lo mismo que la anemia desde el inicio si bien hay episodios de injuria renal aguda que pueden cursar con anemia sobre todo cuando hay fenómenos hemolíticos pero por lo general una anemia muy muy severa salvo que haya sangrado fenómenos hemolíticos orienta más a la enfermedad renal crónica preexistente ¿verdad? y para hacer el diagnóstico si es perrenal parenquimatosa postrenal recordar que tanto la prerenal y la obstructiva son potencialmente reversibles por lo cual el diagnóstico hay que hacerlo lo antes posible no podemos esperar tres días a tener una ecografía y aparato urinario por ejemplo la injuria renal aguda prerenal que no se corrige a tiempo determina la crónica tubular aguda y sobre todo esto si los pacientes ya tienen reserva de la función renal previo tienen alteración de la funcionalidad renal anterior y el diagnóstico ¿cómo se hace? historia clínica examen físico exámenes complementarios los índices urinarios de los que ya hablamos y eventualmente los nuevos biomarcadores pero bien importante la historia clínica el examen físico el contexto del paciente para tratar de hacer este diagnóstico y a veces tenemos que hacer medidas terapéuticas como el aporte de fluidos y ver cuál es la respuesta para poder diagnosticar si esto era solo perrenal o parenquimatoso o en el caso de la obstrucción urinaria obviamente es la degravitación de la vida urinaria para eso existen diferentes índices a nivel plasmático y urinario yo les dejo este cuadrito para que ustedes lo puedan estudiar donde establecen la ira perrenal la anécdosis tubular aguda la anécdosis intersticial inmunoalérgica la anodofitis la obstrucción urinaria o la ovulución arterial que se espera de densidad urinaria dosmolaridad urinaria sodio urinario la relación urea plasma la fracción excretada de sodio el sedimento urinario o el valor de proteín urinario se los dejo a ustedes les queda en la presentación lo pueden estudiar obviamente estas clasificaciones son esquemáticas hay pacientes en la medida que la injuria renal aguda o la enfermedad renal aguda puede ser multicausal muchas veces tienen combinaciones de estos hallazgos esto no es un paradigma pero es muy orientativo digo si ustedes tienen un paciente que viene muy deshidratado tiene una densidad urinaria mayor a 1020 una desmolaridad urinaria muy alta y una relación urea plasmática mayor a 20 y la fracción excretada de sodio es muy baja uno supone que esto es perrenal porque en realidad cuando ocurre lesión tubular lo primero que ocurre es que aumenta la fracción excretada de sodio que la osmolaridad urinaria se pierde porque el riñón pierde capacidad de concentración urinaria y por lo tanto también va a disminuir la densidad urinaria otros estudios diagnósticos la encuesta bacteriológica cuando se sospecha que hay infección el hemograma para ver si no hay una mitología de patria trombótica la crisis en la coagulación intravascular diseminada el examen completo de orina evaluando por ejemplo la presidencia de osinofiluria en la aterombólisis y en la enfermedad institucional aguda si se sospecha radomiólesis la CPK el funcional hepático el proteínograma electroforético si uno sospecha que se puede estar en contexto de una crioglobulinemia se van a pedir las crioglobulinas si uno sospecha una enfermedad autoinmune los marcadores adecuados obviamente siempre la ecografía para turinario si uno sospecha la posibilidad de obstrucción porque esto se da en un paciente pan vascular hay dolor lumbar aumento de la LDH pedir un Doppler de arterias renales para ver que no haya trombosis arterial o Doppler venoso si es en el contexto por ejemplo de un síndrome nefrótico y eventualmente la PBR una de las indicaciones de punción bióxica renal es la injuria renal aguda de etiología no aclarada y que no se resuelve en menos de tres semanas es de por sí indicación de punción bióxica renal por injuria renal aguda no por glomerulopatía tenerlo en cuenta que a veces la punción bióxica renal nos permite hacer diagnóstico en pacientes que tienen una enfermedad renal aguda porque ya pasó más de siete días entonces por lo cual es una enfermedad renal aguda que persiste que no se recupera y no queda clara la causa ¿cómo prevenimos la injuria renal aguda? bueno con buenas prácticas o sea en pacientes que tienen riesgo de injuria renal aguda porque tienen cualquiera de todos estos factores que están a la izquierda ¿verdad? enfermedad cardíaca hipertensión severa diabetes disminución del filtro glomerular añosos expuestos a otros fármacos nefrotóxicos a quimioterapia con o sin cuadro infeccioso en marcha o sea lo que buscamos es optimizar la presión arterial el consumo de oxígeno la eubolemia retirar nefrotóxicos protección renal temprana y tratamiento temprano de la sepsis van a llevar a la prevención si no se hacen estas tareas van a llevar a la progresión a una injuria renal aguda clínica sobre todo si no se tiene en cuenta por ejemplo la expansión de volumen adecuado entonces en pacientes que tienen factores de riesgo de injuria renal aguda que ya los hemos visto a lo largo de esta conferencia que son las comorbilidades la enfermedad renal previa añoso paciente quirúrgico fármacos toxinas endógenas o exógenas tomaremos medidas preventivas sabiendo que bueno ningún fármaco ha probado ser concluyente entonces lo que debemos hacer y esto lo establecen las guías de la sociedad internacional de nefrología el bundle de medidas para prevenir la injuria renal aguda que es monitorizar la función renal el examen de orina ver los biomarcadores identificar factores corregibles cuantificar la severidad del riesgo de ira con calculadoras específicas para algunas situaciones en particular como hay calculadoras para sepsis para cirugía cardíaca para medio contraste para poliquimio si va a ser sometido el lío a una intervención quirúrgica de riesgo bueno diferirla si es posible hasta que el paciente esté en mejores condiciones por ejemplo que termine de recuperarse en una cura de una labura previa adecuada hidratación hidratar no es sobrehidratar es hidratar adecuadamente con control químico adecuado porque la sobrehidratación también se asocia a eventos adversos suspender nefrotóxicos y optimizar el cuidado médico o sea tener estos pacientes adecuadamente monitorizados en cuanto a presión arterial diuresis relleno vascular etcétera en un contexto clínico de control adecuado recordar que las funciones del riñón son múltiples no es solo la homeostasis del medio interno también el control fofocalcico el control de la presión arterial la hematopoyesis el manejo de la inflamación el paciente en falla renal aguda tiene alteraciones de todas estas funciones y nosotros tenemos que monitorizarlas y manejarlas de manera adecuada para que no quede ni corto ni expandido de más que no esté ni acidótico ni alcalótico el manejar los productos desechos nitrogenados estimular la eritropoyesis cuando es necesario controlar la presión arterial etcétera este obviamente el manejo volumen es uno de los aspectos fundamentales del paciente con injuria renal aguda porque si la injuria renal aguda es oligúrica el paciente va a tender a retener sodio y agua y por lo tanto expandir el líquido extracelular y tener alteraciones opulares a nivel intracelular por otro lado si está con una situación de deshidratación tendremos que manejarlo desde el punto de vista clínico y recordar que además los riñones no regulan el medio interno solos no están solos en una cuba los riñones funcionan en un organismo en el cual está la piel el aparato respiratorio el tracto gastrointestinal ¿verdad? y que nosotros en el manejo y la homeostasis del medio interno tenemos que conocer cómo están otros órganos cómo están funcionando o disfuncionando si trabajan de manera coordinada o descoordinada para producir el menor daño al paciente y el mejor beneficio y muchas veces reclutar funciones que están a otros niveles como puede ser a nivel digestivo o respiratorio por ejemplo para un mejor manejo ácido-base ¿no? el paciente crítico es clarísimo si el paciente tiene una acidosis metabólica por insuficiencia renal en contexto una sepsis obviamente que el manejo respiratorio de los parámetros respiratorios van a colaborar en el manejo ácido-base o lo van a poder empeorar por ejemplo entonces o un paciente que está deshidratado si además tiene una enterocolitis aclostridium masiva va a ser mucho más difícil de manejar que si no está en ese sitio entonces uno como clínico en realidad no tiene que pensar solamente en el curranial agudo sino en el paciente en todo como en todo paciente y hay algunos casos ustedes no van a tener que indicarlo esto pero sí pensar que hay pacientes que requieren purificación sanguínea extracorpórea ya no hablamos más de diálisis aguda no hablamos de hemodiálisis diálisis peritoneal hablamos que este al día de hoy el desarrollo tecnológico permite que nosotros hablemos de soporte multiorgánico en el paciente con ira no solo soporte renal porque no estamos solo bajando urea y potasio o subiendo fósforo o bajando fósforo sino que lo que estamos haciendo es realizar una purificación extracorpórea logrando buscando la mejor inmunorregulación posible reemplazando las funciones de riñón y soportando otros órganos que pueden estar en falla como consecuencia de la incuria renal aguda entonces hay indicaciones urgentes para iniciar este tipo de tratamiento ustedes lo tienen que conocer porque es cuando van a llamar al mesfrólogo para que haga la indicación estas son una publicación del año pasado que establece indicaciones urgentes de tratamiento renal sustitutivo que en el reprension de serapia como dice ahí en pacientes con ira es la hipercalemia severa o acidosis o edema pulmonar o la pericarditis y este cuadrito no está aquí digo esta llamadita esta crucecita es que no se resuelve con tratamiento médico adecuado o que pone en riesgo inminente la vida del paciente o sea paciente con hiperpotasemia pero que no empezamos todavía y tiene una acidosis importante no empezamos la reposición de la acidosis para tratar la hiperpotasemia no es indicación de diálisis ya puede llevar adelante la diálisis puede llevar un tiempo o sea es indicación la hiperpotasemia que no responde a tratamiento médico si el paciente no está en situación de riesgo de muerte inminente o sea si el paciente consultó por taquicardia ventricular encuentran que tiene un trastorno ácido base hidroelectrolítico severo obviamente no van a esperar ocho horas para iniciar tratamiento renal sustitutivo si tiene un potasio de ocho o está con bloqueo a punto del paro pero fuera de esas situaciones primero tratamiento médico algunas intoxicaciones son indicaciones también de tratamiento renal sustitutivo en el cual apoyamos a la función renal propia porque no es suficiente para manejar el tóxico como pasa en el envenenamiento por alcohol por litio por merformina por salicidatos donde uno puede indicar tratamiento renal sustitutivo aunque la función renal esté normal y hay indicaciones no urgentes el valor de urea por sí mismo de asoemia no es una indicación o sea cuando hablamos ahí nitrógeno urea en sangre en realidad lo llevamos a asoemia eso equivale a 2.3 gramos por litro de asoemia cuando hay hiperasoemia persistente en más de 72 horas es indicación de inicio de tratamiento renal sustitutivo no es la hiperasoemia por C porque la urea por sí misma no es tóxica sino todo un montón de tóxicos que acompañan esa concentración de urea y no es indicación de tratamiento renal sustitutivo la injuria renal aguda severa si no tiene alguna de estas complicaciones tampoco la sepsis que no tiene injuria renal aguda o sea estos son los casos en los cuales ustedes siempre van a consultar al nefrólogo para que el nefrólogo defina si tiene indicación o no de tratamiento renal sustitutivo si es una indicación cada vez más frecuente de tratamiento renal sustitutivo el paciente que está severamente sobre hidratado y no tiene respuesta diurética adecuada sabemos ya desde hace varios años estos primeros estudios fueron realizados en cirugía cardíaca y también en población pediátrica donde mostraba que cuanto mayor el nivel de ganancia de volumen en porcentaje del peso corporal aquellos que no recibieron tratamiento o sea acá es la mortalidad según cuál haya sido el tratamiento y bueno la acumulación de fluidos produce aumento de la mortalidad y a veces es por sí mismo una indicación de tratamiento renal sustitutivo la sobrehidratación persistente y ya para ir terminando pues estamos en hora estamos más de una hora de conferencia este recordar que el manejo del paciente con injurrenal agudati que es un manejo que es multidisciplinario este no solamente el nefrólogo o del internista o del especialista que vea al paciente estos son pacientes muy complejos que requieren un manejo por un grupo multidisciplinario que ha demostrado ventajas sobre la solididad de los pacientes en el cual participa el nefrólogo el médico de cuidado crítico en el caso del paciente crítico el médico general o internista en sala general ajustes de drogas el farmacólogo la NERS ¿verdad? el manejo además de la sobrecarga de fluidos esto lleva a que el manejo de estos pacientes tiene que ser siempre de manera multidisciplinaria y no solo de disciplinas de la medicina sino también otras profesiones del área de la salud y ya para finalizar y como resumen final de todo lo que hemos visto recordar que la injuria de analaguda se da en un contexto clínico hay que pensar en injuria de analaguda en contexto clínico cuando yo hablo con los estudiantes de posgrado le digo bueno este paciente ¿en qué contexto clínico se da esta injuria de analaguda? ese es el primer diagnóstico y el contexto clínico es aspectos que son inherentes y características del paciente en edad sexo comorbilidades factores del entorno geográfico climático estacional cuál es la exposición a la cual estuvieron expuestos que determinó la injuria de analaguda ¿verdad? condiciones endémicas letospirosis lluvia sequía acceso al agua potable cómo es el proceso de cuidado en el cual está inserto este paciente que pudo haber incidido en el desarrollo de la injuria de analaguda y cuáles son las condiciones socioeconómicas desde el punto de vista financiero de cobertura social de discriminación inversión del sistema de salud en el cual este paciente está inserto para el manejo del episodio actual pero también para el manejo futuro en la medida que la injuria de analaguda puede dejar secuelas a largo plazo que comprometan el futuro renal o el futuro del paciente a nivel este a nivel de la función renal y a nivel vital así que bueno espero que este material les haya sido de utilidad quedo a disposición para consultas adicionales en el centro de nefrología del hospital de clínicas en el piso 14 del hospital todas las mañanas de lunes a viernes y espero que les sea de utilidad y que les vaya bien la prueba pero más allá que les vaya bien la prueba que esta conferencia les sea útil para el manejo futuro de los pacientes nefrológicos es a quienes nos debemos muchas gracias 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 Gracias.